Tengo una gran alegría de estar a tu lado así Siento una dicha infinita de estar muy juntito a ti Pero no sé qué será que sueño con cosas de amor Yo miedo sin que al despertar mi corazón Tengo una gran alegría de estar a tu lado al fin Siento una dicha infinita de estar muy juntito a ti Pero no sé qué será que sueño con cosas de amor Yo miedo sin que al despertar mi corazón Pa' gozar con la casino Así goza mi negro ¡Epa! 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 Tengo una gran alegría de estar a tu lado al fin Siento una dicha infinita de estar muy juntito a ti Pero no sé qué será que sueño con cosas de amor Yo miedo sin que al despertar mi corazón Tengo miedo de adorarte Tengo miedo de perderte sin embargo Cada vez te quiero más Si te vas que me queda mi amor Tengo miedo de adorarte Tengo miedo de perderte sin embargo Cada vez te quiero más Yo me muero por ti corazón Tengo miedo de perderte sin embargo Tengo miedo de perderte sin embargo Cada vez te quiero más Si te vas que me queda mi amor Tengo miedo de adorarte Tengo miedo de perderte sin embargo Cada vez te quiero más Yo me muero por ti corazón